¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy vamos a enseñarte el truco de cómo jugar con 100 personas en Among Us. Sí chicos, cómo jugar con 100 personas en la sala, cómo hacer de que esta sala pase de 6 a 7 a 10 personas. Este es un bug que la verdad está muy buenardo para poder curarte con tus compañeros. Vamos a poder hacer este truco que la verdad está demasiado épico. Chicos, recordarle que tenemos también el juego principal que es Frefire. Así que ahí tenemos un sorteo esta semana que es de una recarga de 500 diamantes, un pase élite y un personaje de Halo. Sí chicos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Mírenlo aquí chicos! ¡No men! ¡No men! Bueno chicos, tenemos un personaje de Halo, el de K, el de CR7 y también tenemos un personaje gratis. Así es que si te gustaría participar en el sorteo, tienes que dejar tu comentario bien bonito, bien fachero, un comentario positivo. Tienes que compartir el video en Facebook, en Instagram y en WhatsApp y tienes que dejarme tu ID en los comentarios. Chicos, no se acepta troleo, no se acepta de que me trolee, porque si en verdad quieres participar para el sorteo, entonces lo que tienes que hacer es dejarte, dejar tu comentario, dejar todos ahí. Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer para esto es lo siguiente. Miren aquí. Para poder así, poder hacer el truco, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que dejarlo matar. Sí chicos, como ven ahí, vamos a salirnos de la partida. Vamos aquí. Buenarda. Pero primero tenemos que configurar esto antes de, para poder así que en vez de 10 personas, pues se metan 100 personas o hasta 50 personas. Y lo vamos a poner de 10 impostores. Sí chicos, van a haber 10 impostores. O si quieres lo pones de 15 impostores o de 5 impostores. Vamos aquí. Primero lo que vamos aquí, le damos atrás. Configuramos, le damos en línea. Aquí le ponemos el nombre. Aquí yo tengo este nombre. No fui yo. No fui yo. No, no, no. Estamos sumadísimos. Fui yo. Es más, fui yo. Es más, fui yo. Sí, sí, sí. Es más. Es más, fui yo. No, no, no. No fui yo. Fue él. Sí, sí, sí. Vamos a ponerle fue él. Fue él. Fue él que lo mató. Fue él. Fue él que lo mató. Ay, ya, ya. Fue él. Fue él. Bueno, fue él. Fue él. Fue él. Fue él. Fue yo. Como que mi nombre estaba muy más bacano. Fue yo. Estaba más bacano el mío que yo tenía. Fue yo. Antes de que me lo roben. Vamos a ponerle. Fui. Fui. Así, sí. Fui. La bestia, la bestia. Fui con doble I. Yo. Así. Así. Ah, wey, wey, wey. Ese sí es. Fui. Fui yo. No, pero falta una O, wey. Falta una O. Fui yo. Este sí está bien mamadísimo, wey. Este sí está, wey. Este sí está. Ahí sí. Bueno, ya. Entonces ya tenemos el nombre. Fui yo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos aquí es que entramos aquí. Le damos atrás. Configuramos aquí. Modo libre. Sí, sí. En modo libre. No. Primero le damos ajuste. Configuramos los datos. Configuramos que esté en español. Si quieres lo pones en inglés. En español. Listo. Le damos ahí. Crack. Una vez le demos ahí. Vamos aquí a modo libre. Aquí en modo libre tenemos que entrar a. Mira. En el medio. Ahí mismo le damos. Y tenemos que configurar algo aquí en la computadora. Para que te puedan salir la persona. Tenemos que así en almacén. Y tenemos que ir al lado de donde dice almacén. ¿Verdad? Dice aquí donde dice balcón. Ahí le vamos a dar. Le vamos a dar a destruir asteroide. Ahí le vamos a dar. Presten atención. Vamos a volver a entrar a la computadora. Y le vamos a dar a laboratorio. Vamos a desviar la comunicación. Vamos a entrar otra vez a la computadora. Y vamos a entrar aquí a donde dice lanzamiento. Chico. Lanzamiento. Le vamos a dar a recargar motores. Listo. Ya eso está. Por aquí listo. Le vamos a darle aquí al botón de pánico. Y eso está listo. Le damos ahí. Presionamos. Listo. Le vamos a dar al overkick. Botamos por cualquiera. Tenemos que hacer la botación, chicos. Presten atención. Tenemos que hacer la botación. Le vamos a proceder. Y listo. Botamos a este men. No era el impostor. Bueno. Felicidades. Si no era el impostor. Volvemos al juego. Salir de la partida. Listo. Ya está. Entonces lo que entramos es aquí de una vez a partida. Vamos a entrar a partida. Le vamos a dar a partida privada. Le vamos a poner 100 impostores. No, no, no. 100 player. Vamos a escribir aquí 100 player. 100 player. 100 player. 100 player. Son 100 jugadores, chicos. ¿Eh? Players. Pero vamos a escribirlo aquí. Sin la L. ¿Por qué se está escribiendo en mayúscula todo? Bueno. Vamos a escribirlo. Mira. Todo en mayúscula. Y la Y en minúscula. No, güey. Así, ¿no? Vamos a escribirlo todo. Listo. Es todo en mayúscula o todo en minúscula. Bien. Le damos ahí, chicos. Le damos aquí. Ahora sí. Entonces le damos a crear partida. Lo ponemos de cuánto impostores. De 10 impostores. Buenardo. Aquí configuramos. 9 de 10. De 10. De 10. Aquí son impostores, chicos. Aquí lo vamos a configurar. Para que te puedan salir más de 3 impostores. Miren aquí. Spanik. Español. Buenarda. Le damos a 10. Bacano. Le damos ahí a confirmar. Listo, chicos. Listo. Miren aquí, chicos. Miren aquí. Aquí tienen que salirle 100 personitas. 100 personitas. Tienen que darle aquí. Tienen que aparecerle 100 personitas. Solamente tenemos que empezar aquí. Lo ponemos en público. Y esperamos a que se unan las personas, chicos. Se van a unir. Dice de 10. Pero se van a unir 100 personas. Sí, chicos. Se va a decir 10. Porque es un bug. Y la verdad. Está demasiado bueno este bug. Chicos. Si quiere que te regale un hijo. Aquí en Among Us. Déjamelo en los comentarios. O si quiere que te regale una ropita. Pues aquí yo hago este bug. Miren aquí. Que es este bug. De conseguir ropa gratis. Miren aquí. Puedo conseguir de todas estas mascotas. Todos estos hijos. Y aquí pues está. Miren aquí, chicos. Aquí podemos hacer todo esto. Y te puedo regalar cualquier mascota. Cualquier hijo de esto. Mírenlo ahí. Bueno, chicos. Entonces solamente tenemos que esperar a que se unan las personas. Se van a unir 100 personitas. Aquí pues estamos esperando. Miren aquí que está buggear. La pusimos en público. Miren como vienen. Y la verdad. Como es un truco. Un hack. Recomiendo que la hagan en su cuenta secundaria. Bien. Entonces solamente tenemos que esperar a que se unan. Y así pues vas a poder meter 100 personas en este video. Bueno. Si te gustó este video. Suscríbete. Dale like. Y me dice si te llenaron. Si se te llenaron las 100 personitas. Hasta la próxima. Yo voy a esperar aquí. Hasta que se complete. Y hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.